... Mezclamos práctica deportiva con formación... ...os queremos presentar una nueva actividad... ...que se adentra dentro de las actividades formativas... ...de lo que es una práctica habitual deportiva... ...es un hito dentro del ayuntamiento... ...y en este caso pues como os digo ya... ...transciende lo que es... ...la práctica deportiva... ...y va más allá a adentrarse dentro de la formación... ...como concepto pues de enseñanza... ...y de transmisión de conocimientos... ...y no solamente de valores... ...a los deportistas en este caso a los más pequeños... ...a los escolares... ...dentro de sus distintas etapas de formación... ...en este caso me acompaña el presidente... ...de la escuela de aeromodelismo de Linares... ...una ramificación del club de aeromodelismo... ...de nuestra ciudad... ...que nos va a contar en qué consiste el proyecto formativo... ...que a partir de esta semana pondrán en marcha... ...en distintos centros formativos... ...como ese... ...día 6.000 y el... ...reyes de España... ...además de nuestro... ...eh... ...campo universitario... ...o... ...centro de formación superior que tenemos... ...os pongo paso con... ...o se habla de ello ahora mismo... ...eh... ...su director o presidente de... ...de esta escuela de aeromodelismo... ...Alfonso Nieto... ...y os cuenta en detalle lo que... ...los que estamos aquí somos muestras... ...de lo que es la transversalidad... ...del trabajo en común... ...tanto en el ayuntamiento como en la ciudad... ...eh... ...aquí estamos viendo unas maquetas... ...que parecen juguetes... ...que... ...cuyo fin último es precisamente... ...el deportivo, el de competir... ...para ver quién trabaja mejor... ...el talento que tiene... ...y... ...y saber pues... ...conseguir logros... ...conseguir logros... ...hasta llegar aquí... ...ha habido... ...no solamente una fase de manualidad... ...de... ...de pericia de... ...que los mismos deportistas trabajan... ...sino también de conocimiento técnico... ...que es el que... ...el que queremos utilizar... ...para llegar a los alumnos... ...y que estos alumnos... ...vean en la ciencia... ...en el... ...en el manejo tecnológico... ...un juego... ...y sea más accesible... ...o más fácil de llegar a ello... ...al final lo que pretendemos... ...con... ...apoyar esta escuela de aeromedelismo... ...es conseguir... ...que llegue a cuanto más alumnos pequeños... ...mucho mejor... ...eh... ...que consigamos establecer... ...una base... ...de... ...tecnológica... ...o una ciudad de base tecnológica... ...basada... ...vaga redundancia... ...en la aeronática... ...y que el día de mañana... ...pues quizás... ...quién sabe... ...a lo mejor dentro de 10-15 años... ...podamos decir que... ...que Linares es una ciudad... ...referente en el mundo de aeronáutica... ...gracias a los profesionales... ...que se iniciaron un día... ...pues jugando... ...haciendo... ...maquetas de aeromedelismo... ...haciéndolas volar... ...y aprendiendo a construir... ...las tecnologías que utilizan... ...que en realidad se asemejan mucho... ...a los... ...aparatos que... ...que sobrevuelan... ...eh... ...cada día nuestros cielos... ...y que... ...es todo un submundo... ...y como decimos... ...podría ser un... ...un clúster de... ...de... ...de evolución... ...en cuanto a la... ...eh... ...y de creación tecnológica... ...en cuanto a la aeronáutica... ...muchas gracias por habernos acompañado... ...y... ...y ya seguiremos dando noticias... ...pues... ...tanto en el terreno formativo... ...como en los próximos meses seguro... ...que también... ...de competiciones deportivas... ...de la... ...de ya en este caso... ...del Club de Aeromodelismo. Es una institución... ...que aparece aquí en Linares... ...en el año 1948... ...no es nada nuevo... ...lo que pasa es que... ...desapareció durante un tiempo... ...y fue sustituida... ...por el Club de Aeromodelismo... ...el objetivo principal... ...de la Escuela de Aeromodelismo... ...evidentemente es propagar... ...el deporte aéreo... ...entre los jóvenes... ...entre los mayores... ...esto es un deporte que puede... ...que puede practicarse... ...prácticamente en todas las edades... ...y nosotros desde la Escuela de Aeromodelismo... ...hemos puesto en marcha... ...unas actividades que son puramente educativas... ...y otras que son también puramente deportivas... ...aunque realmente hay una interacción importante... ...entre una y otra. Dentro de un proyecto de la Junta de Andalucía... ...denominado... ...identificación de talentos deportivos... ...hemos intentado... ...hacer una serie de actividades... ...de difusión del aeromodelismo... ...que la hemos dirigido... ...a jóvenes... ...que están en un segmento de edad... ...en el que su rendimiento deportivo... ...puede ser óptimo... ...para una actividad como la del aeromodelismo... ...para dar a conocer nuestra actividad... ...tanto en este deporte... ...en facetas como la acrobacía aérea... ...como la construcción de maquetas... ...como la gestión de drones... ...para eso vamos a hacer estas sesiones... ...que se van a dirigir... ...en esta misma semana ya... ...al Instituto Imilce... ...estaremos allí para tratar estos temas... ...con los alumnos de robótica industrial... ...y por tanto se hará una charla... ...en la que se verá... ...cuáles son los funcionamientos automatizados... ...de los drones... ...que son puramente sistemas robotizados... ...algunos de ellos... ...en la semana que viene estaremos... ...en el Instituto Reyes de España... ...donde hay una especialidad... ...de fabricación y diseño mecánico... ...y allí lo que vamos a hablar sobre todo... ...va a ser en la forma en la que se realizan... ...los diseños de estos aeromodelos... ...aeromodelos que tienen las mismas características... ...que un avión de los que se usan... ...en la realidad... ...y por tanto se construyen con materiales también... ...incluso muy parecidos... ...y luego finalmente queremos también visitar a la universidad... ...nuestra escuela superior politécnica... ...en la que hay una rama de telecomunicaciones... ...en la que se va a hacer una difusión sobre... ...cuáles son las características de las señales radioeléctricas... ...que unen los drones con las emisoras y con los operadores... ...cada una de estas sesiones está perfectamente identificada... ...con el grupo al que se va a ir... ...y esta va a ser la faceta en la que nosotros vamos a incidir... ...evidentemente la situación sanitaria por la que estamos pasando... ...está siendo bastante difícil... ...que se puedan realizar este tipo de actividades... ...pero la realidad es que contamos con... ...contamos desde luego con el trabajo de los directores de estos centros... ...que se han volcado con nosotros en hacer que esta actividad... ...escuchamos a Alfonso Nieto, se nota que se cree... ...se cree lo que dice, se cree lo que dice... ...y realmente está trabajando, tanto él presidiendo el club... ...como el resto de miembros de la directiva... ...y de personas que trabajan con él... ...pues de una manera digamos, muy interesante... ...para llevar esto adelante... ...desde el punto de vista educativo, pues poco queda que decir... ...esta es una disciplina que como todos ustedes saben... ...auna el deporte con la educación... ...y a mí digamos me interesan las dos... ...yo además soy aficionado a la simulación... ...y a todo el mundo de la aeronáutica... ...y realmente en la captación de talentos... ...es muy importante porque hoy día... ...a diferencia de lo que ocurría... ...esto puede comentarlo mejor Alfonso Nieto... ...pero a diferencia de hace unos años... ...este mundo ha evolucionado muchísimo... ...y ofrece unas posibilidades laborales... ...que pasarían desde el ser piloto de dron... ...el trabajar, incluso iniciar una carrera técnica de ingeniería... ...o incluso ser la semilla de una vocación... ...para el desarrollo de una carrera... ...en el mundo desde la aviación comercial... ...o la aviación privada... ...entonces tiene muchas implicaciones como digo... ...con la educación y con el descubrimiento de talentos... ...y con la atracción de talentos... ...y con el desarrollo de carreras... ...que van direccionadas... ...hacia el mundo de las tecnologías... ...y además en una ciudad como Linares... ...donde tenemos la escuela politécnica... ...con todas estas ingenierías en telecomunicaciones, etcétera... ...digamos que sería el itinerario... ...uno de los posibles itinerarios que tendría esta... ...como digo, o que se inician... ...o que el club de aeromodelismo siembra esa semilla... ...para que los alumnos que estén... ...y alumnas que estén interesadas... ...puedan desarrollar esa carrera... ...estoy seguro también de que por parte de los centros educativos... ...tanto desde infantil... ...hasta pasando por los de primaria, secundaria... ...eh, eh, y los centros universitarios... ...van a estar muy interesados en este proyecto... ...especialmente los más, los más jóvenes... ...por lo que les digo... ...es decir, la tecnología de una forma práctica... ...y de una forma amena... ...eh, es como, está demostrado que es como mejor... ...incentiva a los niños de, de todas las edades... ...especialmente a los más pequeños... ...para el inicio de carreras técnicas... ...en una ciudad que como digo... ...en una ciudad que aspira a ser... ...una ciudad en el desarrollo de la Smart City... ...en el desarrollo de la tecnología... ...en la atracción de industrias relacionadas con estas... ...con estas tecnologías... ...por tanto, solo me queda... ...eh, decir que yo creo que nunca mejor dicho... ...esperamos estar desde el Ayuntamiento... ...estar a la altura, nunca mejor dicho... ...de, de estas circunstancias... ...vamos a apoyar decididamente... ...a, Alfonso Nieto y a la escuela que él representa... ...en todo lo que esté a nuestro alcance... ...y agradecer también a toda la comunidad educativa... ...que estoy seguro de que se va a volcar... ...en el desarrollo de actividades que reviertan... ...de alguna forma... ...en una educación de excelencia para nuestros alumnos... ...muchísimas gracias.